Mientras tanto, Luis Rey también intenta seguir con su vida, ya sin el apoyo de Luis Miguel. Ubicado en Madrid, al eterno villano de la serie de Netflix se le ha ocurrido la idea de montar su propia disquera, Rey Music, y para ello necesita urgentemente fichar a un talento de igual o mayor calibre que su hijo. En el camino aparece una joven de nombre Diana Correa, Ángela Vázquez, quien con su interpretación del tema «Arena, de trigo limpio», logra deslumbrar a Luis Rey. En su intento porque Leonor Mercedes Salazar, madre de Diana, firme contrato con Rey Music, el padre de Luis Miguel le jura que le conseguirá al mejor compositor de habla hispana, Juan Carlos Calderón. Sin embargo, éste declina la invitación al proyecto, pues no tiene intención de meterse en problemas con el sol, para quien aún trabaja. El segundo revés de Luis Mía hacia su padre llega cuando le expresa rotundamente que no asistirá a la fiesta de inauguración de su disquera «Yo no te voy a ayudar en absolutamente nada», le grita en una llamada telefónica. Luis Mía asesta la estocada final a su padre cuando declara a la prensa mexicana que no tiene ningún plan para colaborar con Rey Music. La noticia llega hasta España y Leonor primero reclama a Luis Rey por haberle mentido, para después dejarle en claro que su hija, Diana, firmará con otra compañía. La fractura definitiva entre padre e hijo era un asunto que llegaría tarde o temprano, pues los maltratos que Luisito Rey daba a su familia fueron una constante, y la adolescencia de Mickey no fue una excepción. La serie de Netflix retrata aquella difícil etapa, en la que un Luis Miguel adolescente, Luis de la Rosa, atravesó problemas con su voz debido a su edad, mientras que Marcela Basteri vivía un complicado tercer embarazo. Si ya antes había pedido a un médico recetar efedrina a su hijo para que rindiera más en el trabajo, ahora Luis Rey no presta atención a la recomendación de un foniatra para dar a Mickey un año de descanso, con el fin de no dañar sus cuerdas vocales. Sin importarle las consecuencias, Rey se lleva a Luis Mía a dar una serie de shows, no sin antes presentar ante Marcela a la que será la nueva, tutora, de la adolescente, Rita, una muy joven mujer que en realidad resulta ser su amante. Con apenas seis meses de embarazo, Marcela tiene complicaciones y deben inducirle el parto. En pleno hospital, la madre de Luis Miguel intenta comunicarse con su marido, pero quien responde el teléfono es Rita, que no sabe cómo explicar por qué se encuentra a las once de la noche en la recámara de su esposo. Si la infidelidad no es suficiente, el episodio 8 muestra también el momento en que Luis Miguel pierde la virginidad a la edad de 14 años, gracias a la iniciativa de su padre y su tío Tito, quienes llevan hasta su habitación a Mirna con la intención de que la... Mujer y el adolescente tengan sexo, las mujeres son complicadas, asegura después Luis Rey a su hijo, a manera de preámbulo para pedirle que le mienta a su madre y le diga que Rita tuvo que darle clases a altas horas de la noche porque su show terminó muy tarde. A su regreso a casa, y con su madre en cama, Mickey obedece a su padre y oculta la infidelidad. Si bien las villanías de Luis Rey destacan nuevamente, lo cierto es que el romance entre Luis Miguel e Isabela Camille se lleva al capítulo. Ni siquiera está tan guapo, o sea, tiene el pelo de George Michael, pero no es George Michael, dice Erika muy convencida de sí misma a sus amigas, pero la convivencia con el sol en la casa de Aspen provoca que termine cediendo ante sus encantos. No todo es miel sobre hojuelas, cansado de la indiferencia que Luis Miguel manifiesta ante el paradero de su madre, Alejandro decide irse de Aspen. El cantante también tendrá que irse días después, por un lado, Jaime le ha prestado el dinero que le hace falta para saldar su deuda con Hacienda, y por otro, el coqueteo con Erika ha provocado preocupación en su padre, quien le pide al cantante no lastimar a su hija. Luis Miguel se despide de Erika, quien resiente la partida, la pareja vuelve a decirse adiós, pero no por mucho tiempo, con información de Milenio y él.